A ver, vengo concienciado de que es un reto sin beber, nunca he intentado algo así y es mucho pan. Así que va a ser importante comer despacio para masticar bien, para que no se me haga tapón aquí, pero más o menos tengo dos minutos por el bocadillo. Como empiece a tardar más de dos minutos con cada bocadillo, me voy a empezar a preocupar. Así que el tiempo comienza ahora. ¿Cuánto tiene? ¿Pero no puede beber nada? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿De lleno? Fue, empezó por una, por un tío de, yo soy capaz, yo no soy capaz, una apuesta, como tú no tienes, tú, acá no tienes cojones, pues yo sí, pues sí, y ahí empezó todo. ¿Y cuántas personas han intentado y no lo han conseguido? Hombre, ha habido mucha, pero también ha habido mucha gente hasta llegar a los récords que están, han pasado mucha gente. Por ejemplo, en el último año, ¿cuántas personas han intentado, en el caso de que lo han intentado? Yo me acuerdo hace unos pocos de años que vino uno de Cádiz, se comió una, batió el récord de Los Perridos y eso, y luego se fue a la discoteca y se hartó de cubatas. ¿Y este récord todo el mundo puede intentarlo? Claro, claro, todo el mundo, cualquier persona. Si lo consigue, entiendo que su nombre aparecerá también ahí en el... Efectivamente, y tiene su ropa y su historia de premio, ¿entiendes? Ah, en el premio. Tiene un premio adicional, ¿entiendes? O sea, más allá de que no pague, por supuesto, los 17 perritos o 18, lo que se coman, hay un premio metálico. ¿Y en qué consiste ese premio? Bueno, es monetario, no vamos a decir la cantidad. ¿Cuántas personas lo han intentado hasta ahora? Hombre, lo ha intentado, hacía tiempo que no lo intentaba, la verdad. Y no uno, pero... El fotón. ¿Y cuántos sí lo han intentado? ¿Cuántas personas forman parte de la lista de...? Desde que empezó los récords, se podría decir 20, 25 personas, más o menos. ¿Y crees que después de esto, después de esta promoción que va a realizar este señor, van a ser más las personas que van a... Yo creo que sí, yo creo que sí, la prestación que estáis montando y todo eso, pues yo creo que habrá uno más que otro que venga a intentarlo, ¿no? ¿Solamente es con perritos? ¿Se puede hacer con perritos? No, hay tres récords. Hay tres récords, hay una de hamburguesa, otro de perritos y otro de perritos con líquido. Sí, 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 sí. ¡Gracias! ¡Gracias! me cuesta mucho tragar sin beber pero vamos a superar la cifra me faltan 4 a ver, ahora mismo el tiempo ya se ha ido pero me he comido 16 perritos sin beber nada esto es duro, no voy a patragar el pan este sin beber he igualado la cantidad de 1996 así que como no puedo hacerlo más rápido que eso pues por lo menos voy a hacer el récord de cantidad voy a comerme más de 16 perritos sin beber nada y vamos a por el 17 a ver si soy capaz de tragármelo ¡Gracias! 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 17 perritos si me ven hacemos 18 para redondar a la hora ustedes ir a casa y 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